Del Norte permite a los gobiernos gestionar documentos y comunidades. Trabajamos con cada gobierno para personalizar la interfaz de software y los servicios proporcionados. Del Norte automatiza permisos de recaudación de impuestos, licencias y mucho más. Tokenizamos escrituras y títulos, brindando seguridad sin precedentes y control en tiempo real sobre los datos de la propiedad. Además, generamos nuevas fuentes de ingresos para gobiernos e individuos y permitimos a los propietarios aumentar el valor de sus propiedades. Nuestra tecnología es segura e invulnerable a hackers. Usamos blockchain para almacenar datos en un libro mayor distribuido y dar al gobierno acceso centralizado mediante nuestro sello inteligente para validar documentos. Ofrecemos opciones para entidades públicas y privadas para almacenar y controlar datos. El mundo se digitaliza. Tenemos tecnología y soluciones para tu gobierno. Ofrecemos educación gratuita sobre criptomonedas y tecnología. Juntos mejoramos el país y ayudamos a la gente.